Y por su parte, el candidato y expresidente del Estado, Jorge Tuto Quiroga, asegura que respetará la fecha de elección este 18 de octubre. Finalmente, el TSE ha fijado las elecciones para el 18 de octubre. Respetamos, acatamos y respaldamos esta decisión, porque la exigimos siempre. Con la fecha electoral determinada, los bolivianos exigimos dos cosas simples. Que Evo y Arce levante sus bloqueos criminales y que el gobierno, pues, gobierne.